El 012 es el teléfono que la Comunidad de Madrid pone a disposición de todos los ciudadanos para solicitar información general y especializada de cualquiera de los servicios públicos que ofrece la Administración regional. También ofrece un servicio de información especializada a través de diversas subplataformas, como por ejemplo Consumo, Mujer, Telebiblioteca, Inmigración. El 012 ofrece una plataforma multicanal para atender todas las consultas de los ciudadanos. Básicamente esto se produce a través del servicio de alertas, a través de mensajes a teléfonos móvil y servicios de alertas a través de los correos electrónicos. También ofrece un servicio de chat o ayuda interactiva que ayuda a los ciudadanos a localizar la información que están buscando dentro del portal institucional de Madrid ORG. Otro servicio que se presta a través de la plataforma multicanal del 012 es el servicio de envío de documentación a los ciudadanos a través de o bien el correo electrónico o bien por correo postal. Les hace llegar la documentación que sea necesaria para iniciar un procedimiento administrativo. El horario del 012 es un horario que va de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados, domingos y festivos es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Fuera de este horario existen, el ciudadano puede seguir informándose a través de los servicios de respuesta automatizado, que sería a través de los mensajes de pregrabados, de información de que sea de interés para los ciudadanos, el servicio de buzón de voz en el que el ciudadano deja sus consultas para que el 012 se compromete a resolver esa consulta en el plazo de 24 horas y en tercer lugar los servicios de respuesta vocal interactiva en que el ciudadano interactúa con la base de datos del 012.